Es el primer tramo que termina el gobierno vasco, es el primer tramo dentro de la encomienda que tiene el gobierno vasco para construir el tren de alta velocidad en Guipúzcoa. Y es un símbolo porque representa que, a pesar de las amenazas, sabotajes y atentados que hemos tenido que sufrir, este gobierno vasco ha sido capaz de dar un impulso decisivo a las obras del tren de alta velocidad. El tren de alta velocidad nos va a permitir comunicarnos en solo media hora de centro de ciudad a centro de ciudad en las tres capitales vascas. Eso va a ser una mejora en la movilidad, una auténtica revolución, porque media hora no es nada. Es como trasladarse de un barrio de una gran ciudad a otro barrio. De la crisis no vamos a salir con una parálisis para no gastar, sino que necesitamos inversiones públicas que sirvan como elemento de activación, y este es un ejemplo de ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!